No me digas, no me digas, yo puedo adivinarlo, no me digas, no me digas, no me digas, por favor, no me lo digas, no me lo digas Bien, dímelo Mi cabeza es cuadrada Y este tiene la cabeza redonda Solo tenemos que darle por más redonda a mi cabeza y boom, ya está Bien, ¿estás listo? Recuerda, así ¿Estás seguro de esto? Quiero tener la cabeza redonda De acuerdo, manos a la obra ¿Qué opinas? Perfecto Ahora sí vas a espantar Vayamos a asustar a la gente Soy el holandés volador Yo no sé quién rayos soy Soy el holandés volador Soy el mejor amigo del holandés volador Chicos, ¿no quieren sus dulces? Qué divertido Tu disfraz sí que tuvo efecto ¿Tú crees? No hay duda A ese tipo le temblaban las rodillas ¿A quién asustamos ahora? Amigo, hay toda una fiesta llena de gente en el crustáceo cascarudo Y el holandés volador se aparecerá de sorpresa ¡Oh, aquí viene alguien! Soy el holandés volador ¿No era ese el colchón embrujado? Creo que ahora es más bien la bolsa de dormir embrujada ¡Oh, papá! ¡Papá! ¡Siempre terminas avergonzado! ¡Gracias!